Su función es muy importante en la gestación, es un factor de riesgo muy importante, pero no es una diferencia tan importante como la gente cree, que las mujeres casi todas tienen marices y los hombres. Hay muchísimo. Hay mucho hombre con marices. Yo he operado tres pacientes, esta mañana he operado tres pacientes, eran dos hombres y una mujer. ¿Y qué tal quedan esos hombres también? Bien, no. Bueno, hombre, hay preocupación estética en algunos, pero es mucho menos la preocupación estética. Entonces, cuando el resultado funcional es bueno, aceptan mucho mejor el resultado que algunas mujeres que pretenden que le queden las piernas de Marilyn Monroe cuando no son las piernas de Marilyn Monroe. Y entonces buscan un resultado estético que no es el fin de esta intervención. Esta intervención, en fin, es mejor curar una insuficiencia menos. La inyección de las piernas debe de ser siempre un motivo de consulta médico, ¿no? Nos puede decir que unas piernas que tienen unos edemas y eso, algo funciona mal, ¿no, doctor? Es un caso siempre digno de tener en cuenta con relación a una consulta médica, ¿no, doctor? Sí, ¿no? Cualquier edema hay que estudiarlo y de entrada quién tiene que verlo son los médicos de familia, ¿no? Entonces, el edema hay que ver si el edema es en una pierna, si es en las dos piernas, desde cuándo aparece, si está traduciendo alguna otra enfermedad cuya sintomatología es esa o cuyos signos son esos, como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica, o sea, un tipo de enfermedades que cursan con edemas, o sea, con hinchazón en las piernas y que no tienen nada que ver con la patología venosa. Sí, ropa y calzado ajustado, en sí le poníamos mucho interés a lo que es la ropa, pero el calzado también es un factor que puede estar perjudicando a la circulación sanguínea de las piernas, doctor. No, el calzado sobre todo... Las botas, las cosas... O sea, el calzado lo que está sobre todo afectando es a las articulaciones de los tobillos y de las rodillas, eso es lo que está sobre todo en los tacones, los tacones grandes, un tacón pequeño, un tacón de poca altura y tal, incluso es aconsejable que lo utilicen ciertas mujeres. ¿Como factor de riesgo para la patología venosa? Pues no lo es, desde luego el calzado no lo es, salvo que sean unas botas apretadísimas que estén dificultando mucho el retorno venoso, sino el calzado de por sí es como la ropa ajustada, lo mismo. La alimentación, factor a tener en cuenta, ¿qué alimentos pueden predisponer a tener unas varices, doctor? No hay ningún alimento que diga que podamos decir que este alimento produce o no produce varices, o mejora o empeora las varices. Todos sabemos la serie de alimentos que corresponden a una dieta sana y todos sabemos que hay una serie de sustancias como es, por ejemplo, la sal, que cuanto menos se utilice, pues mejor nos va a ir a nuestra tensión arterial y mejor nos van a ir a nuestros edemas. No hay ningún alimento en especial que se deba de evitar para prevenir una insuficiencia venosa. ¿El picante esto que tanto puede ser...? No hay ningún estudio científico que demuestre que por comer mucha comida mexicana uno va a padecer varices. Las varices y otros problemas circulatorios de las piernas agudizan con el calor. ¿Cómo les afecta las temperaturas del frío y sobre todo este frío, doctor, que tenemos? Este dolor que usted venimos hablando a través de este tiempo que llevamos emitiendo el programa, ¿el dolor es máximo, ese picor que se puede...? ¿Cómo es este...? Estamos hablando del paciente que padece una insuficiencia venosa crónica, que padece varices, su época peor es la época del calor, la época del verano, es cuando más edemas van a tener, cuando van a tener más picor, cuando van a tener más calambres. Esto se produce porque las venas tienen una función muy importante en la termorregulación, entonces cuanto más calor hace, más vasodilatación se produce y más congestionadas están las varices. El caso distinto es que haya una enfermedad arterial en la que se produzcan vasoespasmos, como son los famosos sabañones en la enfermedad de Reynó, que en estos días lo han pasado los pobres muy mal porque con el frío están mucho peor. En cambio, cuando se van a vivir a Canarias, mejoran estupendamente y no tienen más síntomas. Es distinto, depende de la patología que tengan, pero sobre todo para las varices, la peor época es el verano y las épocas de calor. Entonces, ¿esas personas que tienen por costumbre la manta eléctrica, la bolsa de agua? ¿Cómo tienen que...? Esto también es un hándicap para unas piernas con varices, ¿no? Sí, no, pero el paciente que tiene varices y que tiene síntomas de insuficiencia venosa crónica ni enciende la manta eléctrica ni utiliza la bolsa de agua. Eso es... ellos saben que todo lo que sea calor les va a perjudicar y entonces no van a utilizar ninguna medida de ese tipo. ¿Está educada hoy en día la gente con la patología de las varices, doctor? ¿Usted cree que...? Sí, no, la gente acude mucho antes, o sea, no es... Nosotros hoy seguimos viendo úlceras y seguimos viendo muchas úlceras en consulta, sobre todo en gente mayor, en gente joven, cuando empiezan a presentar algún signo, algún síntoma, acuden mucho antes a la consulta. La gente está mucho más informada y sabe que cuanto antes se pueda actuar, primero, que se sepa la causa y cuanto antes se pueda actuar, cuanto antes se pueda actuar, mejor serán los resultados. Totalmente. El diagnóstico precoce es fundamental en todo. Bueno, y después de esta primera parte pasamos a publicidad. En breve saben que ustedes pueden llamar y hacer las preguntas con el tema de esta noche. Pasamos a publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!